En muchos pasajes de la historia de este país, los espacios físicos cobran relevancia como testigos inertes de cómo se vulneraron los derechos fundamentales de sus ciudadanos por agentes del Estado a través de torturas, secuestros, matanzas y fusilamientos. En este ejercicio de rescate y memoria, memoria viva y activa me refiero, en los espacios físicos, ya sean recintos, dependencias, sitios simbólicos, cobrarán vida propia si solo investigamos, indagamos o escarbamos en esas grises hojas del pasado que la oficialidad siempre ocultó. A propósito de las glorias del ejército, a propósito de la gran parada militar, ese ritual militar o fetichismo ideológico, Un 19 de septiembre, pero de 1973, en este sitio con historia, el puente Bulnes, fue fusilado el cura sarcedote español, Joan Alcina. Fue fusilado por la patrulla militar del regimiento Yungay de San Felipe y su cuerpo arrojado a las aguas del río Mapocho. Aquí estamos en el puente Bulnes, en el memorial del puente Bulnes. Yo estuve acá el 12 de septiembre de 1973, cuando tenía 16 años. Yo estaba en ese tiempo estudiando cuarto medio, en un liceo de acá, de la zona central, del liceo de aplicación. Acordamos con compañeros tratar de resistir. Nos fuimos a otro liceo, al liceo Munate, y posteriormente de ahí nos fuimos, nos concentramos en otro colegio. Y estuvimos el día 11 esperando la llegada de las armas, y todavía estamos esperando la llegada de las armas. Bueno, finalmente el día 12 nos dieron orden de disolvernos. Yo vivía acá en Renca, y me fui, había toquequea todo el día. Me vine pegado a las paredes, me asomé acá al puente Bulnes. En esos momentos estaban allanando el terminal pesquero con helicópteros artillados con .50. Habían milicos que estaban copando toda la ciudad. Me asomo al puente Bulnes, no veo milicos. Empiezo a caminar lentamente, y de repente aparece un jeep de milicos. Me apuntan con una .30, y me dicen, ¿dónde vas con Che tu Madre? Resulta que ahí, yo dije, hasta aquí llegué. Y, bueno, me quedé esperando los balazos. Yo venía con un uniforme de colegio. En ese tiempo se usaba un pantalón plomo, con un vestón azul piedra. Y me acuerdo que ahí recordé algo que había leído de Ostrowski, y así se templó el acero, en que dice que unos momentos antes de morir uno ve desfilar la vida rápidamente delante de sus ojos. Y yo tenía 16 años, no era muy larga la vida. Puta, y desfiló como muy rápido, unos segundos. Y ahí empiezo a reaccionar. Entonces, resulta que me doy cuenta, empiezo a mirar, me doy cuenta a quién tengo frente a mí, y eran un cago y dos pelados, que estaban igual o más cagados o sustos que yo. Yo dije, bueno, aquí tengo que sacármela. Entonces, lo que dije fue, yo soy estudiante del colegio, de acá de la zona centro, no me pude venir por lo que ocurrió, con el bombardeo de la moneda, etcétera, etcétera. Y ahora tengo que volver a mi casa, porque no tengo teléfono, y bueno. El cago me quedó mirando, no sé si me creyó, pero me dijo, ya, ándate, cabrón, pero no nos habéis visto. Exactamente una semana después, el 19 de septiembre del año 73, allí en este puente tuvieron a John Alcina, y a él no le tocó sobrevivir, a él lo ejecutaron. Que John Alcina, aparte de ser un sacerdote, él era un trabajador, y él fue un dirigente sindical, mucha gente desconoce que él fue un dirigente de la CUT, y fue eso uno de los motivos por los cuales lo mataron. No fue casual, no era cualquier cura. Entonces, en ese sentido, yo personalmente rescato la memoria de John Alcina como un compañero, como un trabajador, como un sindicalista, y también como un sacerdote, pero hay gente que lo reduce a su calidad de sacerdote, y era mucho más que eso. Mi nombre es Luis Enríquez, me conocen como Mico, y mi participación en este espacio se inicia en el año 1998. El Movimiento Obrero de Acción Católica, el MUAC, movimiento al que pertenecía el padre John Alcina, me encarga, junto con el grupo muralista que yo integraba, la unidad muralista Camilo Torres, pintarle un mural. En ese muro, un muro que estaba abandonado, lleno de afiches, con propaganda, y querían ponerle valor a este sitio de memoria pintando un mural en ese lugar. Fue el año 98, fue un mural muy grande y que provocó mucho impacto cuando ese año fue inaugurado. A través de los años, hemos tenido que irlo sucesivamente restaurando, lo rayaban, lo ensuciaban, lo vandalizaban, teníamos que porfiadamente volver a recuperarlo para conservar la memoria del padre John y también de los muchos ejecutados que aquí también fueron fusilados y ese sitio de memoria tenía que rescatarse permanentemente y así lo hicimos. En este esfuerzo han participado movimientos católicos, fieles católicos, no creyentes, estudiantes y trabajadores, pobladores y vecinos del sector, artistas y gente que ha pintado por primera vez. Eso es lo valioso que tiene particularmente este sitio de memoria. Es la gente, los creyentes, la gente que se hace solidaria con lo que aquí ocurrió, la que lo ha mantenido vivo, que lo ha conservado, que lo ha cuidado. Bueno, aquí en principio se había hecho como un memorial por John Alcina, pero después se fue estableciendo que habían muchos más ejecutados y muchos de ellos desaparecidos. En principio se había hecho una cruz cuando se rescató, digamos, sobre todo el pedazo de Aranda con la perforación de bala donde fue ejecutado John Alcina, pero hubo mucha gente ejecutada. Acá después se construyó, digamos, esta capilla abierta que fue la que diseñó Claudio de Girolamo y el año 2001, en julio, se estableció, digamos, el muro este de la memoria con la foto de 975 detenidos desaparecidos. Sin embargo, acá, si bien ese proyecto fue un proyecto Fondart que se hizo con el apoyo del MOP, de la División de Arquitectura, nunca tuvo mantención y esto se ha deteriorado a tal grado que ya está irrecuperable. Estamos hablando de 20 años que han pasado y la mayor parte de estas fotos ya ni siquiera se pueden distinguir. Súmale a eso que constantemente han habido atentados, atentados de grupos fascistas, de servicios de seguridad o bien de muchachos así ociosos como de las barras bravas que han venido a rayar los murales, digamos, que son de homenaje y que son del rescate de la memoria por los caídos. Entonces, acá hemos desarrollado un trabajo de recuperación, de restauración que ha sido bastante difícil porque lo hacemos con recursos a los amigos. para mí este lugar tiene una significación muy especial, muy personal. He estado participando en la recuperación de este memorial. aquí ejecutaron alrededor de 300 compañeros, 300 compañeros y compañeras incluyendo un grupo de compañeros del GAP, incluyendo a jóvenes de Puente Alto, incluyendo a trabajadores del Hospital San Juan de Dios, entre otros. Aquí se podía ver los muertos, los cadáveres debajo del puente. Aquí hay muchas personas que no vamos a saber si los mataron aquí o no, puesto que fueron llevados por las aguas al río. Algunos de ellos fueron sepultados en el bordo del río, pero después con las crecidas del río desde esos tiempos se los llevó la corriente. Aquí se mantenían a veces los cuerpos por varios días porque la idea era causar el terror y eso, por supuesto, respondía, digamos, a toda una política que estaba planificada, no era algo casual. No en vano el decreto noche y niebla que desarrollan los nazis con la política de desaparición forzada de personas dice algo muy claro. Hacer desaparecer una persona es peor que la muerte porque nunca sabes qué pasó, cómo murió, si murió, no murió, cómo está y siempre queda la duda y resulta que la fuerza armada y de orden como les llaman resulta que ellos saben perfectamente qué pasó en cada uno de los casos. Ellos son muy claros, documentan muy bien las cosas y lo que pasa es que sencillamente ellos no quisieron dar a conocer lo que ocurrió con cada una persona y cuando hicieron algunos intentos de negociación con los gobiernos civiles fueron un gran tongo como fue la mesa de diálogo en la cual entregaron información muy parcial información falsa y bueno en muchos de los casos la mayor parte de los casos de los desaparecidos aún no es posible establecer qué pasó dónde están sus restos y qué ocurrió con ellos. ¡Gracias!